Y John Kitty, yo no sé cuántos abriles estará cumpliendo, si ya estará entrando en la tercera etapa o apenas va a la segunda, cuente a ver. 26, dice él. Ya está entrando en la cuarta edad. 26, ay, ¿cuánto te muere el happyberry? Cumpleaños. Bueno, y no solamente a nuestro amigo John Kitty, sino a todos los televidentes que están de cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños a todos los televidentes que nos acompañan a través de iFox TV! Ahí te mando un beso muy grande, muy, muy grande. Bueno, y por cierto, Iván, ¿por qué no le damos las felicitaciones a nuestro amigo ahí? Sí, claro. Sí, felicitaciones, joven Kitty, a que cumpla muchos, pero muchos más, hombre. Gracias. Claro que sí. Bueno, y por eso, pues, invitémoslo aquí a nuestro amigo John Kitty. Claro, ¿por qué? Claro. Claro, claro. Véganme, joven, ahí háganmelo, sentadme, joven John Kitty, para que lo conozcan toda la gente que no lo conoce. ¡Un aplauso! ¡Bravo, bravo! Nuestro amigo John Kitty que está en la cámara. Claro que sí, él es el maestro, mejor dicho, del que le gustan a ustedes todos en cámara. Ahí está nuestro amigo John Kitty. Bueno, muchas gracias a John Kitty también por la cámara. ¿Cuántos años? Cuente. No, no. Reserva. No, no. ¿Va 26 años? Sí. ¿Va 26 años? Se reserva como muchacha. No, ¿qué es? No, ¿qué es? ¡Uy! ¡El cumpleaños! Bueno, pues listo. El pastel, el pastel sí lo dejamos para la noche. Bueno, el pastel se lo vamos en la noche, ¿sí? El pastel ya se lo vamos en la noche. Bueno, ahí está nuestro amigo John Kitty que sea cumpleaños. Y para todos los televidentes que nos acompañan a través del canal 33 que están de cumpleaños hoy, les deseamos un feliz cumpleaños y que cumplan muchísimos y muchísimos más. Y para todos los televidentes que están de cumpleaños hoy,